Hoy quiero platicar con todos ustedes acerca de la festividad del Día de Muertos. El 1 y 2 de noviembre en este país y en Michoacán se celebra a lo grande. Los michoacanos, los mexicanos celebramos no solamente a los muertos, festejamos no solamente la cultura muy arraigada ya entre los mexicanos, sino además celebramos la vida. ¿Por qué la vida? Y es un sincretismo muy interesante. Porque si bien recordamos a nuestros seres queridos que ya murieron, pues también celebramos, depositamos ofrendas con la idea, con la intención de que nuestros seres queridos, dice la cultura muy mexicana, regresarán para comer y beber. Lo que quiero platicar es, pues la idea que tendríamos que estar también reflexionando respecto al Día de Muertos. Es una cultura que se celebra en este país. Pero también hay que hablar de aquellos que en este momento tienen poco que celebrar y si mucho que les duele. Me refiero a los miles de personas que tienen familiares que han muerto en estos años por la llamada guerra en contra del narcotráfico. No solamente se habla de 60 mil muertos ejecutados entre bandas criminales y autoridades, sino además tendríamos que hablar necesariamente de desplazados y de niños que han quedado en la orfandad. La pregunta obligada es, como sociedad, ¿qué es lo que estamos generando para estar sufriendo en estos momentos tanta muerte? Para estar en estos momentos como sociedad alimentando una subcultura de la violencia que por un lado pareciera a la que ya estamos acostumbrados, pero por otro lado pareciera que alimentamos una subcultura que del todo no nos desagrada. Pongo algunos ejemplos. Los medios de comunicación, ¿cómo están contribuyendo? En revistas de periódicos vemos revistas o periódicos que se dedican exclusivamente a hablar de ejecutados, de descabezados. En la mesa familiar la pregunta es, ¿qué tipo de valores le estamos mostrando a nuestros hijos de suerte tal que estemos contrarrestando los antivalores como las ejecuciones? Hoy las adolescentes están mirando en el narcotraficante una posibilidad y un perfil adecuado para contraer nupcias. Antes se decía que las niñas buscaban el reflejo de sus padres para casarse. Ahora, el hecho de que estén imaginando casarse con un narcotraficante quiere decir que las cosas son aún más peligrosas. ¿Por qué? Porque comienzan a pulverizarse aquellas figuras más sólidas que tenemos como sociedad, como por ejemplo la del padre o la madre. Es verdad, hoy celebramos a los muertos, la muerte y la vida. También es verdad, hoy estamos dolidos como sociedad por miles y miles de muertos en una guerra que no pedimos. La guerra debe de seguir en el sentido de que debemos combatir las lacras que le hacen daño a este país. Habría que replantear las formas de suerte tal que todos ayudemos a construir un México mejor. Cada quien en su lugar, cada quien en su trinchera, pero todos, no solamente los gobernantes, tenemos cosas que hacer. ¡Gracias por ver el video!